El objetivo del vídeo es ver cómo se calcula un pavimento flexible. Bien, aquí tenemos los datos, es para una pista de un aeropuerto, para un avión DC-1030 con doscientos cincuenta y tres mil ciento cinco kilos al despegue, cincuenta mil despegues anuales, que esto se calcula en un paso anterior en función del mix y de la cantidad de aviones de cada tipo que llegan, pues llegamos a este avión equivalente y el número de despegues anuales equivalente. Sabemos que el CBR del terreno o de la explanada de aquí abajo, del terreno de fundación, es diez, que vamos a utilizar grava cemento para la base y suelo cemento, que es P301 para la subbase, olvidaos de cimiento y firme, porque en España el firme se llama todo el paquete de las distintas capas, con lo cual esto nos puede marear más, hablamos de rodadura, base y subbase. En conclusión lo que quieren que sepamos es T1, T2, T3 y el espesor global T. Nos dicen que en las curvas de, si usamos curvas de la FA, tendremos que utilizar todo el peso del avión y si usamos curvas de airport planning, tendremos que utilizar la carga sobre el tren principal, que es el noventa y cinco por ciento del peso del avión. También nos dicen que el espesor mínimo de la capa de rodadura T1, ya nos lo dan, que va a ser cinco pulgadas, trece centímetros, en zonas críticas y cuatro pulgadas para zonas no críticas. Como es una pista de aterrizaje, pues es una zona crítica. Y luego también nos dicen que el CBR de la subbase, que es aquí arriba, es veinte. Como sabéis estas capas tienen, su objetivo es incrementar la resistencia del terreno para las capas superiores, dar un CBR superior, de forma que la rodadura se apoye sobre un terreno lo suficientemente firme. Bien, pues para esto vamos a utilizar, bueno, aquí tenemos también que como el material de la base va a ser el trescientos seis, subbase de hormigón pobre garaba cemento, tendremos que disminuir el espesor que nos salga por un factor, que será entre uno coma dos y uno coma seis, vamos a coger uno coma cuatro, y el suelo cemento, pues que será para la subbase, tendremos que trescientos uno entre uno y uno coma cinco, que será uno coma veinticinco. Bien, también tendremos que como las gráficas solamente nos sirven hasta veinticinco mil salidas anuales y tenemos cincuenta mil, tendremos que utilizar esta fórmula de uno más cero coma trece, logaritmo de número de salidas partido de veinticinco mil, y luego aquí nos dice como tendremos que asignar el incremento que salga. Bien, pues sin más, vamos a la gráfica, empezamos por aquí, tenemos un cbr de diez en el suelo de abajo, bajamos hasta el peso del avión en libras, que habrá que haberlo convertido, los doscientos y pico mil kilos se nos quedan en cincuenta, cincuenta mil libras más o menos, entonces sería una línea que iría interpolada entre estas dos, que es más o menos este punto, aquí vamos en horizontal hasta el número de salidas, que nos vamos al máximo veinticinco mil porque no tenemos más, y de aquí bajamos y nos sale que tenemos treinta y dos de espesor en pulgadas, de espesor global en pulgadas. Bien, pues con esas treinta y dos ya tenemos el global, tenemos que calcular el resto de los espesores, tenemos t treinta y dos, t uno cinco, entonces vamos a calcular t cuatro, porque sabemos también que el cbr de aquí arriba es veinte, entonces como el cbr de ahí arriba es veinte, nos venimos aquí veinte, bajamos recto hasta la recta esta, bueno, la curva interpolada entre estas dos, que correspondería quinientos cincuenta y algo mil libras, vamos a las veinticinco mil salidas anuales y bajamos y nos sale aquí diecinueve, con lo cual sabemos que t cuatro es diecinueve, t uno es cinco, con lo cual t dos es diecinueve menos cinco, catorce y t tres será treinta y dos menos diecinueve, pues lo que sea veintitrés, vamos a ponerlo aquí, y treinta y dos menos diecinueve, trece, eso es trece, pues ya tenemos cinco, catorce y trece, bien, pero esto hay que corregirlo, hay que corregir estos trece y estos, estos trece de aquí y estos catorce de aquí por los factores de corrección, con lo cual trece, si lo dividimos por uno coma veinticinco que hemos dicho, pues sale diez coma cuatro y catorce, si lo dividimos por uno coma cuatro, sale diez, entonces, una vez aplicado que tenemos un material distinto que nos permite hacer las capas más finas, pues tendremos diez coma cuatro, diez y cinco, en total veinticinco coma cuatro, pero esto ahora hay que ajustarlo por el número de salidas, y para ajustarlo por el número de salidas, tenemos que multiplicar, pues tenemos que usar esta fórmula, que será, el número de salidas creo que era cincuenta mil, a ver, mucho ir para arriba y para abajo, si cincuenta mil, pues vamos a la fórmula, vamos a poner la calculadora científica y ponemos cincuenta mil entre veinticinco mil, que será dos, bien, esto, hacemos el logaritmo en base a diez de esto, que estará por aquí, muy bien, lo multiplicamos por cero coma trece tres y le sumamos uno, entonces tendremos que multiplicar por uno coma cero cuatro, multiplicamos nuestros veinticinco coma cuatro por uno coma cero cuatro y salen veintiséis coma cuatro, y aquí nos dice cómo tenemos que distribuir eso, el espesor total de la capa de cada movimiento, la diferencia, una pulgada irá a incrementar el espesor de la capa de rodadura y el resto se reparte en proporción entre las bases y subbase, bien, como solamente hay una pulgada de diferencia entre veintiséis coma cuarenta y uno y veinticinco coma cuarenta y uno pues incrementamos la capa de rodadura y entonces nos quedará, yo os lo voy a poner aquí para que quede claro, nos quedarán seis pulgadas la capa de rodadura, diez pulgadas la base y diez coma cuatro pulgadas la subbase en total veintiséis coma cuatro pulgadas, bien, todo esto si hay que darlo en centímetros, pues hay que, voy a poner la fuente un poco más grande para que la veáis, pues esto habrá que multiplicarlo por los centímetros, o sea, por la conversión de pulgadas a centímetros para obtener los valores en centímetros y con esto hemos terminado el ejercicio. Gracias por ver el video.